Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo usar un video para responder a los comentarios de TikTok. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, vamos a ingresar a nuestra cuenta de TikTok. Perfecto, una vez en nuestra cuenta de TikTok, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar un video, pues para ver los comentarios que tiene y luego de ello responder un comentario con un video nuevo. Entonces vamos a ingresar al video elegido. Perfecto, una vez que ya tengamos el video, simplemente nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha en donde está el icono de los comentarios y vamos a hacer un clic ahí. Listo. Luego de ello, pues es muy sencillo, vamos a dar un clic en el comentario que queremos responder. Entonces ahí vamos a dar un clic en donde está la opción de responder y aquí ya podemos elegir la opción de responder con un video. Y listo, automáticamente ya podemos responder el comentario con un video. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, pues para ver más videos relacionados a este tipo de contenido. También activa las campanitas, pues para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo video y tú seas el primero en verlo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.